Marcos, Matías, el día de ayer les presentamos un cronograma en el que informamos del cierre de algunas avenidas, esto en torno a la Plaza Bolognesi, para el inicio de las obras de la línea 2 del Metro. Esto va a comenzar el día sábado y Marcos tiene los detalles para aclarar exactamente qué es lo que va a ocurrir y cuáles son las rutas alternas. Marcos, buenos días, adelante contigo. Nos encontramos en este momento en el cruce de Girón-Tarma con Guzmán Blanco. Es en este punto en donde a partir del día sábado se va a restringir el acceso hasta la Plaza Bolognesi. La ruta alterna va a ser por la avenida Tarma, hay que subir hasta Paseo Colón y continuar la ruta. Pero esto es simplemente el primer cierre de un total de cuatro que va a haber de manera progresiva. Y para que nos cuente todos los detalles sobre cuánto tiempo va a durar, estoy justamente con la representante del dato para que nos dé detalles. Porque esto va del 12 al 15 de marzo y hay otros puntos que también se van a cerrar. Sí, muy buenos días. La ATU, continuando con las acciones para la futura construcción de la estación central de la línea 2, ha planificado una serie de desvíos para ejecutarse de manera escalonada, debidamente señalizada y autorizada por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Como podemos ver, del 12 al 15 de marzo tenemos un cierre en el sector de la avenida Guzmán Blanco, por lo cual la vía alterna será el Girón Washington. En el caso del 16 al 21 de marzo se efectuará un cierre en la cuadra 1 de la avenida Arica, para lo cual los usuarios podrán utilizar la avenida Alfonso Ugarte, Brasil, ingresar por el Girón Breña y retornar a su recorrido hacia la avenida Arica. Luego vamos a tener en la avenida Brasil, esto va a ser la vía principal por donde circula el transporte público y el desvío se va a dar por la vía auxiliar en este sector, esto es desde el Hospital del Niño hasta la Plaza Bolognesi, en este primer etapa. Y este va del 16 al 21 de marzo. El 21 de marzo vamos a contar con todo el personal fiscalizador, personal orientador en los puntos principales, así como una acción coordinada con la Policía de Tránsito, que nos acompaña el día de hoy también. Ya están colocando ahí justamente los paneles, los carteles de desvío, para que los conductores, las decenas de conductores, puedan tener en cuenta esta importante información, porque a diario por aquí circulan miles de conductores. Justamente voy a conversar también con el coronel, para que me detalle, ¿cómo van a ser coronel para controlar? Porque esto va a ser un pandemonio. Justamente el trabajo planificado que estamos realizando, la articulación interinstitucional que la Policía Nacional del Perú realiza con la Autoridad de Transporte Urbano, nos va a permitir hacer conocer al ciudadano este plan de desvío vehicular con cierres escalonados, como lo acaba de decir la representante de Atu, eso es muy importante. ¿Cuánto personal va a haber de la Policía de Tránsito? Vamos a utilizar el personal suficiente y necesario para poder tener un libre tránsito vehicular. La idea es brindarle un servicio de calidad al ciudadano, eso es lo que hemos coincidido juntamente con la Autoridad de Transporte Urbano y así a eso estamos orientados. Vamos a este otro mapa para que los pueda seguir detallando, porque esta es parte ya de la segunda etapa, esto inicia el 22 al 30 de marzo. ¿Qué es lo que se va a restringir acá? Sí, se va a continuar con la Avenida Arica en el sector de la primera cuadra, como hemos indicado, va a venir por la Avenida Alfonso Huarte la vía de desvío hacia el Gironbreña y la Avenida Arica y también van a poder utilizar la Avenida España como vía alterna. Esto es del 22 al 30 de marzo y del 31 de marzo al 18 de abril se va a tener una restricción en la vía auxiliar de la Avenida Guzmán, perdón, en la Avenida Guzmán Blanco, el sentido hacia Bolognesi y la vía alterna va a ser el Giron Washington. Todo este sector está desde el día de ayer siendo debidamente orientado por nuestro personal, vamos a tener personal fiscalizador y se comienza el día sábado. Y las personas que quieran conocer, ¿dónde pueden encontrar esta información para que estén prevenidos? Sí, nosotros tenemos en todas nuestras redes sociales de la Autoridad de Transporte Urbano, tenemos personal en campo, vamos a tener un personal coordinador que va a estar monitoreando todo el desvío de manera permanente, así que se pueden acercar tanto en campo como también por nuestras redes sociales. ¿Habrá fiscalizadores también de la ATU? Porque si digamos sin cierre, sabemos que en ciertas horas estas calles como Paseo Colón, Alfonso Huarte, que convergen acá, son bien recargadas. Imagínense con los cierres, ¿va a haber fiscalización de parte de ustedes? Sí, por supuesto, tenemos desplegado personal fiscalizador y personal orientador. Este personal justamente va a apoyar en todas las acciones de mejorar la transitabilidad y si existe algún tema de fiscalización mayor, también lo ejecutan. Muchas gracias y bueno, esto se está desarrollando como parte de la remoción de lo que son las tuberías para poder construir a futuro la estación central de lo que va a ser la línea 2 del Metro de Lima que estará ubicada en Paseo Colón. Con esta información, volvamos con ustedes. Bueno, de una u otra manera, el hecho de que se haya retrocedido para ampliar el plazo de estos desvíos es importante, pero que en este Terín se realice toda la comunicación masiva. Es una zona, como hemos visto, bastante compleja. Siempre hay congestión vehicular y lo importante es que los choferes estén al tanto de las rutas alternas y de los desvíos. Gracias a Marcos Matías, 7.40 de la mañana. Una madre de familia vive una...